Música Ay, hoy es un día muy aburrido No sé qué hacer ¡Ah! ¿Qué es esto? Dice unicornio Veremos qué encuentro ¡Qué emoción! Es un monedero muy colorido Su imagen es un arco iris con una nube que llueve amor Y obvio, un mágico unicornio Tiene un fondo rayado en blanco y rosa A ver adentro Trae una cinta multicolor para engancharlo en la muñeca ¿Vemos cómo me queda? Me gusta Lo dejamos por acá y seguimos viendo qué sorpresas hay en la bolsa Vamos pasando a la segunda Es una caja blanca No nos dice nada más Voy a abrir para ver qué esconde adentro ¡Guau! Es una maceta de unicornio Le sacamos la bolsa ¡Ay! Miren, tiene una carita muy tierna Y en su colita el cabello de colores Está hecha de cerámica de muy buena calidad También la podemos usar para poner lápices o brochas ¡Me encanta! ¡Es muy linda! Yo le pondría muchas golosinas como malvaviscos y gomitas Escríbanme en los comentarios cómo la usarían ¡Sigamos! ¡Hay tantas cosas que no sé qué agarrar! Tenemos dos lapiceras Si pueden ver atrás, tiene una casita con una perilla Si le damos cuerda, empieza a girar la imagen de unicornio que se encuentra delante ¡Bien! Le doy cuerda al otro así giran juntos Saquemos la tapa Una hora después Y ahora podemos escribir ¡Muy lindas! Me encanta el detalle de las casitas Las coloco por acá Y voy de nuevo a la misteriosa bolsa Otra caja sin ninguna descripción Vamos a ver Es una lámpara de unicornio todo blanco Para verlo mejor lo sacamos de la bolsita Acá abajo está la perillita para encenderla Y al lado se ponen las pilas Pueden ver toda esta melena despeinada Se nota que es un unicornio muy travieso Miren qué hermoso brilla en la oscuridad Retiramos algo más Y es un monedero Aprecien esta tela holográfica Y tienen ella varios dibujitos kawaii Adentro parece que tenemos otra sorpresa Es un llavero de unicornio Miren qué lindo Tiene un espejo escondido ¡Qué buena idea! Sigo investigando ¿Qué más tiene esta bolsa? Encontré un estuche con unicornio Que tiene unos anteojos de sol ¡Qué canchero! En su interior Hay dos espejos Uno normal Y el otro con aumento Muy práctico y lindo Sigamos revisando las sorpresas Encontramos unas guirnaldas de unicornios luminosas ¡Guau! ¡Oh! Las sacamos de la caja Y tenemos Un manojo de unicornios bebés ¡Son muy bonitos! Funcionan con dos pilas ¡Miren qué ternura! Vamos a ver qué más hay Es una lámpara de unicornio En su descripción Indica que cambia de color Lo retiramos del empaque Apreciamos su melena colorida ¡Qué lindo detalle! ¡Guau! Cambia como los colores del arco iris Esta sorpresa sí que es grande y misteriosa. Investiguemos a ver qué es. Es la silueta de un unicornio. Lo encastramos acá y ¡brilla! Comenten qué es lo que más le gustó. ¡Oh! Se escuchó algo en la bolsa mágica. ¡Miren lo que encontré! Es un adorable cuello de unicornio con capucha. Está forrado en plush y relleno de algodón. Sus ojos están bordados y su melena es de peruchito. Es súper suavecito. Estos productos y muchos más los encontrarás en la tienda de Barbie. Te la dejo en la descripción. Si les gustó el video dale like y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!